¿Todo bien el perro bien? Sí, todo como habíamos calculado. ¿Eh? Todo habíamos calculado. ¿Qué? ¿No dijimos que Jatón iba a ser el intendente de Santa Fe? Sí, totalmente. ¿Que Catello iba a ser el senador? Sí. ¿Que entre Perotti y Bonfate había tres puntos para un lado o para el otro? Sí. ¿Que en Rosario tenía mucha posibilidad el Frente Progresista? Sí. Hasta Coronda, que le jugó una apuesta que iba a ganar el Frente Progresista. Ganó Coronda el Frente Progresista. No solamente eso, el departamento de San Jerónimo, que históricamente era de Capitani, se dio vuelta en el Frente Progresista, Cívico y Social. El senador. Claro, vale recordar que Capitani acompañaba en la interna a María Eugenia Bielsa. Sí, sí. Pero me parece que ahí también hubo un fenómeno, a pesar de que hubo remise... Sí. Pero... Llevaban remise para todos lados. Sí. Bueno. Hay algunos hechos curiosos, miren. Sí. A ver, vamos a ver... Vamos a ver, si el director es tan amable, vamos a ver cuántos votos sacó Litschi. Litschi. Litschi, que sería la lista de diputados. Ahí lo tiene. Decía 705.000 votos sacó para, dentro de la lista de diputados, el actual gobernador de la provincia, que todo el mundo decía que había hecho una fantástica gestión. Ahora, sacó 705.000 votos, compare cuántos votos sacó Perotti como candidato a gobernador, 738.000. Es decir, Perotti le ganó a Litschi, la verdad. Perotti sacó 30.000, 32.000 votos más que el actual gobernador. O sea, debería pensar yo que si hubiese habido reelección, que no existe en la provincia de Santa Fe... Sí, hubiera perdido Litschi también. Está bien su análisis. ¿A los números? Está bien. Porque estos números, uno dice, no, porque... No, 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 no. No, los números son esos. Hay fenómenos, Pedro. Sí. Que tienen que ver con los años, con el tiempo, con el desgaste, con que el poder... Usted dice que, a ver, vamos a suponer, ya tres gobiernos de un palo, ya el argentino no lo soporta más. Bueno, depende, porque eso tendría que decir Ifran, por un lado, o los Rodríguez Sá por el otro. No, no los Rodríguez Sá tienen. Bueno, pero hicieron una estrategia los Rodríguez Sá. Bueno, está bien, pero quiero decir, no es un hecho que se repite en todos lados. No es lo mismo. No es la misma la política que aplica Ifran a la política probablemente que se aplica en la provincia de Santa Fe. Va a haber un nuevo gobernador, pero también quiero decirle, va a haber un nuevo gobernador que va a estar muy debilitado dentro de ambas cámaras. Sí. Porque si usted mira la Cámara de Diputados, creo que también hay una plaquita de cómo va a terminar conformada la Cámara de Diputados de la provincia, ahí está. La mayoría, o sea, el gobernador es peronista, pero la mayoría de los diputados se lo lleva a Lichy con 28 diputados, ahí dice Lichy más 27 son 28. Le quedan los otros 22. Sí. Un peronismo que va a tener el gobernador, pero que solamente va a tener 7 diputados en la Cámara. Sí. No tenés fuerza ni para empezar a hablar. Sí. El fenómeno Granata. Sí. Déjenme la plaquita anterior que está buena, después si quieren lo vemos. El fenómeno de Granata, que bueno, en las redes han dicho de todo menos linda, pero que termina casi sacando la misma cantidad de votos que los peronistas. Sí. El pañuelo celeste tiene 6 diputados. Después va a tener 5 diputados. Mire, esto lo dijimos, Pedro, yo lo invito a la última grabación que hicimos. Sí. 7, 6, 5. 7 para el peronismo, dijimos. Sí. Ahí están los 7. Sí. ¿Está? 6 saca Granata, 5 saca Cambiemos, y se lleva 2 Rubén Giustiniani y 2 Carlos Delfrade. Una Cámara que Perotti lo que quiera hacer va a tener que negociarlo. Sí. Bueno, no tiene ni mayoría, ni en Cámara de Diputados, ni mayoría en Cámara de Senadores. No, sí, en Senadores sí, cómo no. En Senadores creo que no. Sí, en Senadores sí. Ah, no, perdón, perdón, tiene razón. No, en Senadores sí. 19 bancas tiene razón. 11 tiene, este... Sí. 2, 4, sí. Sí, 11. 11. 11 de 19. De 19. Hay una de Cambiemos, una sola de Cambiemos. Una sola banca de Cambiemos. Sí. Y después, bueno, 2, 4, 6, 5, no, 100. Sí, me confundí con otra provincia que estaba mirando antes de dar el estudio con Senadores. Sí, 7. Sí, se dio la causal en Senadores, Antonio, que perdieron las dos senadurías de las capitales, es decir, de Rosario y de Santa Fe. Eso fue lo que cambió. Pese a que, como usted dice, la del departamento... San Jerónimo también. San Jerónimo cambió. También cambió. Pero cambiaron dos, que son grandes. Porque, por lo menos, uno no pensaba en Rosario, que iba a ser el triunfo del... Yo creo que... Yo acá en Santa Fe, me lo habíamos dicho nosotros, ganaba Marco Castillo. Sí, pero era muy marcada la diferencia allá en las PASO. Sí, sí, sí. ¿Está? Colaboré con 1.300 votos también. Inclusive, Jatón sacó más votos que en las PASO, creo. Sí, sí. Por lo menos más en porcentaje. Ahí está. Bueno, ahí tenemos. Más en porcentaje. 121.000 sacó Marco Castillo. 44% contra el 31.000, 86.000 de EGEN, que era el que más se acercaba. Y después, bueno, Adriana Chuchi Molina con 19.91, 54.000 votos. Sí, que ese 19.91 prácticamente es lo que se repite, no en Molina, se repite en Cambiemos prácticamente en todas las provincias que está ahí, como queriendo llegar a un 20, pero... Está bien, pero si tenemos que hacer un análisis, perdió el Frente Progresista, ¿por qué perdió el Frente Progresista? Puede haber dos razones. Es muy raro, espere, 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 porque... Yo le voy a tirar dos razones. Dicho así, dicho así, a mí no me cierra. Ahora, el Frente Progresista se queda con la Cámara de Diputados, con las dos, Santa Fe y con Rosario, y con una cantidad importante de localidades en el interior. Sí, 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 estoy de acuerdo, pero... O sea, me parece que queda una provincia donde hubo ganadores y perdió la gobernación. Sí, gobernó la gobernación, los dos senadores de las localidades más grandes. No, no, hubo ganadores. Pero, a ver, yo le voy a explicar por qué yo considero que se perdió. A ver. Se perdió porque se rompió el Frente Progresista Cívico y Social. Porque si no ese 19% hubiera estado dentro del Frente Progresista. Ah, bueno, pero esto hace mucho que así, ya. Bueno, ¿cómo hace mucho? ¿Cómo hace mucho? No hace mucho. ¿Y cuánto hace que hay una cantidad de radicales que están con Cambiemos y...? Hace mucho ya. ¿Hace cuánto? ¿La última elección no? Está bien, pero hace... Sí, sí. Usted no puede compararlo con la elección de hace dos años atrás. Hace tres años. Donde Macri estaba allá arriba, y en todas las provincias terminaba... Perfecto. Pero si usted hoy hubiera tenido la sumatoria de votos del radicalismo que se fue a Cambiemos dentro del Frente Progresista, hubiera ganado el Frente Progresista. No, yo lo que le puedo admitir es que lo que se advierte en todas las provincias, que no debía decir nada nuevo, que donde el peronismo va unido, tiene mucha posibilidad de ganar. Sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo con eso. Está. Que los peronistas me parece que aprendieron que la única forma de ganar es ir unidos. No sé si esto se va a terminar trasladando a la nación o no. Pero bueno, está visto que había mezcla de kirchneristas como Busato, junto con Perotti, que era, yo le diría, casi un amigo y mano derecha de Pichetto, y que no tenía nada que ver con el kirchnerismo. Y sin embargo la gente no hace una lectura tan finita de todo esto. Dijo, bueno, ¿sabe qué me hace acordar esto y con esto cierro este bloque? Sí. Insisto, porque lo he dicho muchas veces, pero yo insisto. Cuando en los últimos años del kirchnerismo, usted tenía un comercio, levantaba la persiana en una panadería, levantaba una persiana en una verdulería, en la ferretería, la gente... Entraba. Entraba y consumía. Ahora levanta la persiana y son poquitos los que entran, son muchos menos, con mucho más gasto. Y uno, yo me pensaba, pensaba más allá de ideología, si vos estás bien, vale la pena cambiar. Si vos estás bien con tu pareja, vale la pena cambiar. Sería más o menos lo mismo. La gente dijo, sí, quiero cambiar. Se hace mucho tiempo, estoy bien, quiero cambiar. Sí, no, no, eso lo sabemos. Entonces me parece que ese razonamiento, por ahí, por ahí se puede llegar a trasladar a la provincia de Santa Fe. Estoy bien. Quiero cambiar. O sea, la gente sabe que está mal por las políticas nacionales, por el costo energético, etcétera, etcétera. Pero dentro de la estructura de la provincia, estoy bien, vamos a probar a cambiar. Sí, sí, puede ser, puede ser un análisis bueno, el suyo. Yo considero que para mí, a ver, el Frente Provincialista es muy chico para no tener el radicalismo adentro. Si tiene el radicalismo entero adentro, hace una buena elección. Si no, se cae. Bueno, bueno, su razonamiento es más o menos. Porque desde Biner, Bonfatti y Litchi, 3x4, 12, gobernados durante 12 años, con un radicalismo que... No, 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 Antonio, me extraña. El radicalismo se partió cuando se parte el intendente de la ciudad de Santa Fe. Bueno, pero sin embargo... Si no, el intendente estaba dentro del Frente Provincialista. Espere, espere, espere. La última elección al gobernador, en el PRO, ¿estaba el radicalismo o estaba del CEL? Estaba del CEL. Y perdió. Sí. Y no era la primera. O sea que estaba dividido... Ah, bueno, ahí se dividió el peronismo. Ah, bueno. Ahí se dividió el peronismo. El CEL le llevó al peronismo algo de lo que el peronismo tenía. El peronismo tenía... Y los votos estaban todos juntos. El CEL tenía candidatos peronistas, pero tenía candidatos radicales también. No, bueno, está bien, pero... A ver, si usted saca un 19, un 20%, es porque hay un sector de gente bastante importante del radicalismo que estuvo apoyando al intendente José Corral y a Cambiemos. Y esa gente hubiera ido a estar del otro lado. Yo, para mí, los votos que sacó Corral son votos Cambiemos. No son de Corral, ni son radicales, son Cambiemos. Porque se da en todas las provincias, se da más allá del candidato, que hay un porcentaje... Y se da en cualquier encuesta nacional. Que hay un porcentaje que, pase lo que pase, sigue siendo Cambiemos. Pero están todos divididos. Ustedes fíjense, si la gente que votó a Chuchy Molina le hubiera votado a GEN, hubiera estado con GEN y lo hubiera acompañado a GEN durante toda la campaña, y a lo mejor saca un 19% más. Y bueno, pero de acá dividido, de este lado, todos unidos, todos unidos. Claro, por eso le digo, en esta oportunidad, en esta elección, el justicialismo estuvo todo junto y el Frente Progresista estuvo separado. En otras elecciones, el Frente Progresista estuvo todo junto y el justicialismo estuvo separado. Esas son las diferencias, para mí. Ese es mi análisis. O está equivocado, pero es mi análisis. ¿Vamos al corte? Vamos al corte, vamos al corte.